¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en la rodadora. Mi nombre es Gabriela y aquí mi acompañante, ¿su nombre por favor? Es Carla. Y estamos aquí desde el área de paleontología, dando toda la información. Estamos aquí desde el área de paleontología. ¿Qué fue lo que aprendiste el día de hoy, Carla? Eh, todos los huesos del mamut, los diferentes dinosaurios, etcétera. Ok, ¿y qué fue lo que más te gustó del día de hoy? Fue la búsqueda de huesos, encontré los ocho huesos. Ah, ok, muy bien, muchas felicidades. ¿Recomendarías este lugar para que vinieran tus amigos? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó aquí, aparte de lo de paleontología? Pues, todo, estuvo muy padre y sí recomiendo a todos que vengan. Ok, muy bien. Reportó para Roda Noticias, Gabriela y Carla. Hasta luego, bye bye.